Siempre ha soñado con un vientre plano, una figura sexy, unos músculos fuertes y bien definidos. ¿Pero está dispuesto a hacer ejercicios agotadores y a seguir aburridas dietas para conseguir el cuerpo que desea? ¡Claro que no! Hay una forma más rápida y fácil, gracias a un increíble avance tecnológico, mucho mejor que todo lo que haya probado hasta ahora. Le presentamos el revolucionario cinturón VibroAction. Solo hay que ponerlo en marcha y empieza a vibrar y a disolver la grasa del abdomen, michelines, cadera, cintura, nalgas y muslos. ¡Exacto! El cinturón VibroAction mueve su cuerpo para ponerlo en forma. Úselo en el abdomen para esculpir y definir los abdominales, para reforzar sus músculos y aumentar su potencia, para reafirmar sus muslos y combatir la celulitis, para eliminar los kilos y centímetros de más. Y lo mejor es que puede conseguir todo esto con solo unos minutos al día. El secreto es el sistema vibratorio de alta velocidad, que provoca intensas contracciones musculares, rápidas e involuntarias, de 500 a 900 veces por minuto. El músculo al contraer se quema grasa y a medida que las células se desprenden de esa grasa, estas van haciéndose más pequeñas y usted va adelgazando. Es como esas máquinas que hay en los gimnasios más exclusivos, pero con la ventaja de que VibroAction no requiere ningún esfuerzo. Es mucho más práctico y trabaja sobre zonas específicas. Solo tiene que ponérselo, apretar un botón para subir la intensidad y otro para bajarla. Dispone de un modo manual con 5 niveles de intensidad y también de un modo automático. Puede utilizarlo en cualquier lugar de la casa, viendo la tele, leyendo, escuchando música en la cocina o incluso mientras se divierte.